No, no, ya no está Tú no quieres vivir tu vida Y dicen que en tuyo no hay nada Pero te salgo con mis amigas La verdad no te salvaba Pero te salgo con mis amigas La verdad no te salvaba Nada en serio Que tú no quieres nada en serio Me dice una yo también Y luego te mueres de celo, cuando con otro tú me haré Que tú no quieres nada serio, me diste una y otra vez Y luego te mueres de celo, cuando con otro tú me haré Tú perdoneas por qué vale, tú perdoneas por qué vale Quieres la piedra mágica de la cena de mi casa Quieres la piedra mágica de la cena de mi casa Que tú no quieres nada serio, me diste una y otra vez Y luego te mueres de celo, cuando con otro tú me haré Que tú no quieres nada serio, me diste una y otra vez Y luego te mueres de celo, cuando con otro tú me haré Que tú no quieres nada serio, me diste una y otra vez Y luego te mueres de celo, cuando con otro tú me haré Que tú no quieres nada serio, me diste una y otra vez Y luego te mueres de celo, cuando con otro tú me haré Que tú no quieres nada serio, me diste una y otra vez Y luego te mueres de celo, cuando con otro tú me haré Ni me sister situado sin transferencia Que tú no quieres nada serio, me diste una y otra vez Y luego te mueres de celo, cuando con otra vez Te mueres de celo, cuando con otro tú me haré Que tú noalisas a las,�� perdones, n gep-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-z